Hola amigos, este es un nuevo video corto que hago por idea de un suscriptor del canal que me hizo la pregunta. Me dejó pensando y por eso voy a hacer este video. La pregunta es, en la técnica del óleo, ¿qué es mejor, la madera o el lienzo? Esa sería la pregunta. El título del video es Madera vs. Lienzo. Son dos soportes distintos que sirven para distintas expresiones artísticas. Antes, quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores al canal. A los que les gusten mis videos, que se suscriban en el botón de suscripción. Que hagan clic en la campanita que está al lado para recibir las notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo a YouTube. Y si les gusta, que hagan el dedo arriba, like, like. Hecho este prólogo, voy al fondo del video. Que el fondo del video justamente es el fondo. Es decir, los soportes. En la técnica del óleo. Obviamente, en otras técnicas, por ejemplo, en la acuarela es mejor el papel. Bueno, estoy hablando específicamente de la técnica del óleo. Y los soportes más típicos para el óleo son la madera y el lienzo. La madera se usó en la época anterior al Renacimiento. Se usó muchísimo. Casi todos los cuadros están pintados sobre tablas. Los pintores pre-renacentistas en el sur de Europa, en Italia, por ejemplo. Se pintaba sobre madera y en murales. La técnica del fresco. Se me pasó por la cabeza el pintor Giotto. El gran pintor Giotto. Que pintaba más bien murales, o sea, frescos. O sea, la técnica del fresco. Sobre pared. Simultáneamente, había otros pintores que pintaban sobre tablas. En líneas generales se usaba la tabla. Tanto en el sur de Europa, en Italia, en España, como en el norte de Europa. Los flamencos, por ejemplo, utilizaban, en años anteriores al Renacimiento, más bien usaban tabla. Luego vamos entrando, paulatinamente, con el invento del óleo, la técnica del óleo, que se atribuye a los nórdicos, a los flamencos, a Jan Baneik, a los hermanos Baneik. Se atribuye, ya se usaba el óleo, pero ellos lo han llevado a una perfección importante. Y a partir de los hermanos Baneik, la técnica del óleo se ha extendido por todo Occidente. Estoy hablando siempre del arte occidental. Y específicamente, en este video, los soportes, la madera y el lienzo. Bueno, yo pienso que ambos tienen ventajas y desventajas. En mi opinión, siempre en mi opinión, el lienzo tiene más ventajas que desventajas. Y voy a enumerar algunas desventajas de la madera. Vamos a ser un poco optimistas. Primero, las ventajas. Las ventajas es que permite pintar, sobre todo, en capas, peinar la pincelada, usar el pincel de pelo de Marta, por ejemplo, un pincel suave, hacer capas, peinar la pincelada. La madera se presta mucho a esto, al manejo de un pincel suave. Y se tiende, usando soporte de madera, a... Se tiende, lo digo como pintor, se tiende a la imagen más realista. Se tiende, en general. Las ventajas son que, al ser una superficie muy lisa, sobre todo con una imprimación adecuada, la pintura por capas, que gustan a muchos pintores, es más fácil. Una desventaja de la madera, la más tremenda, que es la polilla, el gusano, que se mete en la madera, empieza a comer la madera por dentro, hace los famosos canales, comiendo tiqui, 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 que se lo come como un Batman. Se come la madera y va haciendo esos canales y va debilitando el soporte. Incluso, se llega, en muchos casos, a tener que, cuando se detecta este gusano, combatirlo. Se puede, los canales, tratar de matarlo al gusano y rellenar los canales con pasta. O, hacer, sacar la capa de pintura con la imprimación y trasladarla a un lienzo, por ejemplo. Hacer una restauración. Pero, es un problema serio el de la polilla en la madera. Otra desventaja importante, es que es muy susceptible a los cambios de temperatura, el frío, el calor, y a los cambios de humedad. Y acá, con los cambios de humedad, la madera tiende a combarse, a hacer la comba. Para evitar esta comba, muchos artistas, en el pasado, le ponían listones de madera detrás del cuadro, para evitar que se combara la tabla. Pero, siempre, hay una comba, por la humedad, sobre todo. Es muy susceptible a la humedad. Y a los cambios de temperatura. Hoy en día, en los modernos museos, las condiciones de mantenimiento hidroscópico, la humedad, mantenimiento de la temperatura, es constante. Entonces, el deterioro prácticamente no existe. Pero, en el pasado, en los museos del pasado, en los museos antiguos, hay obras maravillosas que se han conservado, apenas conservado, y se han tenido que restaurar. Es decir, es susceptible a los cambios, la madera. En cambio, el lienzo, ahora hablo del lienzo, tiende a ser más flexible ante la humedad y ante los cambios de temperatura. Sobre todo, la humedad, al ser flexible, tiende a adaptarse a las condiciones de humedad. El lienzo, yo prefiero el lienzo, sobre todo el de grano grueso. Se adapta más a las condiciones de temperamento del artista. Por ejemplo, pintores temperamentales, como el caso de Van Gogh. Pintar sobre tabla se hace difícil. Aún cuando hay pintores expresionistas, que han pintado en soportes tiesos, rígidos, el típico caso de Munch, el grito de Munch, que está pintado sobre cartón, es un soporte tieso, y sin embargo, es expresionista, temperamental, Munch. Ha hecho de esta obra, el grito, cuatro versiones, y creo que las cuatro son sobre cartón. Pero, en líneas generales, los pintores temperamentales, así, al estilo de Van Gogh, tienden, o prefieren, el lienzo. Además, permite el lienzo usar técnicas de pincel y de espátula, por ejemplo. El caso que usaba mucho la espátula, en el caso de Cezanne, Paul Cezanne, usaba mucho espátula, y en general, bueno, pintaba sobre el lienzo. Esas son las dos grandes características. La madera permite el peinado de la pintura trabajar en capas, mientras que el lienzo es más fácil para la espontaneidad del artista, en líneas generales. Y también depende del gusto de cada pintor. Yo, reitero, prefiero el lienzo, sobre todo el de grano grueso. Se adapta más a mi forma de expresar. El tema de la terminación de los cuadros, el barnizado, en ambos casos, con ambos soportes, se puede realizar de una manera adecuada, el barnizado, ya sea en la madera o ya sea en el lienzo. En la época actual, con las tecnologías que se usan, por ejemplo, para imprimaciones, ya sea de lienzo o de tabla, se usan antifúngicos, o sea, antihongos, se ponen a la imprimación. Y la preservación de la obra tiende, en ambos soportes, a ser más fácil, hoy en día, con las técnicas actuales. Un problema que había, voy a mencionar a un pintor, un muy buen pintor, pintor galante, Guató, Guató, que tenía un problema serio, y es que le, el aglutinante que usaba, o el óleo, era demasiado. Incluso limpiaba los pinceles, en lugar de usar aguarrás, los limpiaba con óleo, con aceite, más óleo todavía. Los cuadros de Guató tienden a oscurecerse muchísimo y a grietarse, independientemente del soporte, la madera o el lienzo. Y eso se debe al aglutinante, al exceso de aceite. Es un grave error, ya sea sobre lienzo o sobre tabla, el exceso de aceite. Tiende a oscurecer la obra y a grietarla, incluso sobre tabla, sobre madera. Ese es el otro problema, las técnicas de los aglutinantes del óleo. Pero el soporte en sí mismo, hoy en día es cuestión de gusto. La mayoría de los pintores, se me ocurre, que eligen el lienzo. Por el hecho de ser más flexible y más adaptable al temperamento. Pero sigue habiendo pintores que usan soportes rígidos, sobre todo el aglomerado de madera, o sea, pasta de madera aplastada. Y se hace este aglomerado, que tiende a reemplazar a la tabla de madera completa, o sea, la madera, madera, no aglomerado, no pasta de madera. La madera, en tabla, todavía algunos pintores la usan. Pero es cuestión de gustos. Es cuestión de que cada artista elija el soporte que prefiera. Ambos tienen ventajas y desventajas. Y se adecua cada soporte al gusto y a la forma de expresarse de cada artista. Es decir, es cuestión de gustos de cada pintor. Yo veo demasiada debilidad en las tablas de madera. En las tablas veo debilidad para preservar la obra a lo largo del tiempo. Pero hoy en día en los modernos museos, el tema está que no todas las obras se conservan en museos. Las colecciones particulares, los mismos pintores que guardan sus obras, no están en condiciones óptimas, ya sea de temperatura constante o de humedad constante. No siempre eso sucede. El lienzo es más flexible, más adaptable. Yo les pido a aquellos que vean el video, que hagan comentarios y que me pongan qué prefieren, si es la madera o el lienzo. La opinión de cada uno y sus gustos. Amigos, ambos tienen, como dije, de manera constante a lo largo de este video, ventajas y desventajas. Y terminamos en cuestión de gustos de cada artista. Amigos, espero ser útil con estos videos cortos que complementan los videos largos. En estos videos cortos trato de puntualizar de manera muy específica algún tema. Los videos largos me permiten explayarme más, ya sea sobre un cuadro de mis épocas pictóricas o sobre reflexiones, que tengo videos sobre reflexiones. Invito a los que vean estos videos de pintura a que vayan a las listas de reproducción del canal, donde están los videos estructurados por temas, en las listas de reproducción. Y allí hay muchas listas donde hago reflexiones de otra índole, no solo de pintura, sino también de historia, sobre todo mucho de historia, de religiones, de filosofía, opiniones, cursos gratuitos, todos, sobre el desarrollo de la inteligencia, aprender a pensar, métodos de estudio, todo eso está en las listas de reproducción, buscarlo en esta sección del canal. Invito a que vean las reflexiones. Hay reflexiones muy interesantes, hice unas reflexiones sobre distintos pueblos, sobre pensamientos primitivos, sobre filosofía, sobre historia, sobre países, hay una especie de documental que hice sobre la India, sobre la República de la India. Invito a ver el resto de las obras, no solo los cuadros que están ahora en la última parte, la primera parte que aparece en el canal, son cuadros y reflexiones sobre cuadros, pero también, bajando la barra para abajo, poniendo en la sección video, aparecen todos los videos, y en la sección lista de reproducción, por temas. Aparecen muchas reflexiones sobre otros temas, invito a ver esos otros temas, que complementan también la parte artística, ya que son reflexiones de ciencias, de filosofías, de religiones, y de temas muy, muy interesantes. Recomiendo ver esa parte del canal también. Bueno amigos, me despido hasta el próximo video. ¡Chao!